cómo estamos amigos chiquen lo que voy a hacer ahorita pues la verdad no me da molestia pero para estar más parejo la onda quiero que vean el cablecito creo que es calibre 8 lo delgadito que estaba chequen amigos y nunca me ha dado ningún problema hay una teoría mucha gente dicen que entre más delgado trabaja con más precio más fuerza puede ser si no pero lo que sí les puedo decir amigos que entre más grueso es un poquito mejor ya en distancias ya son temas más profundos amigos que sí es que es mejor de aluminio de cobre el cobre pasa más con tiene más continuidad amigos pero a largas distancias como por decir ya ven en los postes como ejemplo siempre va a ser mejor el aluminio amigos porque va a ser mejor el aluminio no en continuidad sino en resistencia en temperatura el aluminio va a ser mucho mejor a kilómetros a distancia porque aguanta el aluminio aguanta más temperaturas amigos eso sí no hay debate eso sí el que sabe sabe pero ya hablando aquí no el car audio pues el cobre hasta cierto punto es bueno tenerlo de un calibre ya doble 0 del 0 eso es cuando uno tiene muchas pilas cuando uno ya es una exigencia pero como en mi caso que no es tanto show con el puro 4 y de alternador con eso con un buen alternador está bien más que nada es que lo que pasa que muchas veces entre más cables ponen y no tienen la preparación adecuada les va a jalar más voltaje de lo que están tirando amigos entonces va a haber una decaída entonces tienen que tener cuidado con ese detalle y muchos no saben eso amigos muchos se agarran poniendo el cable más grueso lo que no se dan cuenta que le está exigiendo más corriente más voltaje y más de lo que están teniendo no no eso es sólo eso eso es bueno aplicarlo cuando se requiere cuando uno dice a que si requiero tener los cables de este calibre porque porque el tipo tengo tantos bajos tengo estos aplicadores y para estar ahí emparejados pero si yo me agarro como les repito poniéndome un cable río muy grueso y no es como en mi caso que no es más que un bajo nos no hay que ser exagerados en ese en ese término a eso me refiero a mí y pues estoy pensando por cambiar por este mismo en vez de este me tiene una diferencia nunca me ha dado problemas suena bien pero lo voy a hacer ahora sí como debe ser a veces que no queda lo pueden con las tijeras o algo lo que tengo en el alcance se pueden cortar un poquito menos lo pueden debilitar así en la orillita para que se para que quede un poco más delgadito y siempre cerciorense amigos que todo está desconectado aunque sea o que está apagado no tiene que quitar la pila lo que pasa que cuando está conectado con la pila por nomás se avienta la chispilla la primera ya esto es normal mucha gente se asusta pero no debe pasar nada si hay diferencias y después en los días le pegó una aspirada amigos una disculpa se me quedó se me descargó el teléfono amigos ya no les pude finalizar el vídeo el vídeo sencillito fue ayer amigos este es otro día y que les quería decir miren amigos ya para terminar este detalle les voy a platicar algo como dicen al grano los cables gruesos para que sirven o de cierto calibre que me explico de esta manera para que me entiendan mejor que es lo que es lo que da algo que es lo que da la fuerza o el volumen alto o la potencia que se hagan que se sienta el cara de que es lo que hace que es que es lo que hace que en el amplificado en los en el equipo desempeño un poco más los cables o el voltaje es el que se avienta todo el papel ahí el papel en el los cables también sirven porque para que todo ese voltaje tenga la capacidad porque de otra manera le ponen un cable muy delgado por lógica se va a costar se va a quemar yo en aquellos ayeres me tocaba ver que camaradas en ese tiempo yo era niño pero pues yo siempre andaba en el ambiente ese no es el mismo desde que tengo memoria y yo me acuerdo que otros camaradas o señores en ese tiempo muchachos todo el cable el calibre del 0 lo embobinaban todavía de tape o de una cinta especial para cierta temperatura yo les preguntaba que para que hacían eso me dice no es que en veces se pueden calentar y eso ayuda que pues como que sofoca el fuego pues me entienden ellos yo no lo digo ellos decían eso y ahorita en la nueva escuela de ahorita yo no he mirado que haga nadie en eso o al menos no lo conocen ese truco tipo como lo quieran llamar yo no lo hago amigos porque porque yo no manejo tanto voltaje pero hay gente que yo no lo he mirado a ningún lugar yo con leo les digo yo me soy yo me acudía con gente chingón amigos con tuve la suerte el privilegio de conocer a gente viejos lobos de marca no mames o sea perdón por la palabra pero traían pura pura marca de la punch amplificadores de los de antes pero tiraban una potencia no decía que mil watts ni cinco mil cada no mirados que decían 500 rms de 1000 rms 2000 rms pero eran era una potencia no sé no sé que tenían los amplificadores me estoy desviando amigos pero me tocó ver el sonido bien chingones amigos que zumbaban hasta ahorita no mirado unos me tocó ver de una de una una chero con una chero que como mil seis dos mil siete que pega un bajeo el baby de la salsa para los que conocen de salsa el baby es como un tipo como si fuera un todoloche pero chiquito y te pega unas notas súper chingonas y hasta nos quedamos yo y mi cuñado de la guay qué pedo esa madre esa madre es extraterrestre ya siempre nos quedamos con la teoría de que es como lograba hacer eso no es porque yo creo que el show donde ponen sin ponen como ocho o diez bajos doces con una potencia extremadamente ni manzote y no pegas a esas notas es lo que les digo amigos me estoy desviando es recalco hay gente que tiene muchos aplicadores mucha potencia 15 mil cap y muchos bajos potentes pero no soy esa nota a lo lejos con un ponche se pierde porque porque bajan mucho la frecuencia lo estoy poniendo como recalco no viene el tema a lo mejor mucho pero si estoy hablando me voy a volver a lo que empecé el voltaje es el que da el volumen al sonido como lo sé porque yo tengo un switch en el cargador en el cargador que tengo en la planta de 120 amperes y cuando lo pongo a 12 voltios luego 13 va subiendo a 14 va subiendo el volumen se va sintiendo la fuerza al momento que lo estoy tocando por eso les digo va va con van los dos de la mano a qué me refiero el cable y el voltaje tiene que ser importante porque tener un buen voltaje hay gente que lo mantiene muy estable está muy bien hay gente que se le varía no pasa nada entre más más estable va a ser obviamente mucho mejor pero los cables amigos les va a ayudar para que ese voltaje pues circule como trabaja así por eslabón pues circule más más a gusto pero no se force y el cable no llega a que se llegue a encendiar me entienden son muy raros los casos pero si puede pasar amigos no les recomiendo que usen tampoco como miraron al principio del vídeo yo pues es que no traigo mucho pues me entienden no es un voltaje que llegan o muchos bocinas que esté haciendo que se esté forzando nada con un bajo no es para tanto pero si no nos tomen en cuenta eso nomás les quería les quería compartir eso amigos que les podré decir amigos espero se haya su agrado amigos los vídeos aquí ando tocando unas así pues para relajarme y que se vengan nuevas ideas con muchos muchos saludos a toda la gente que me sigue que sigue que apoya el canal gracias por toda esa gente que que comenta cosas positivas y que quiere tiene la sed y las ganas de aprender se les agradece de todo corazón pues saludos y bendiciones de parte de su amigo el monil mija saludos y bendiciones gracias por el apoyo me 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 Gracias por ver el video.